Ya han empezado las nuevas obras incluidas en el Plan de Fomento del Empleo Agrario, conocido tradicionalmente como PER, que se ejecutarán desde este verano hasta el próximo año en Osuna y que fueron aprobadas en el Pleno Municipal del pasado mes de marzo. Se han iniciado ya las obras de conservación de los centros educativos para mejorar sus infraestructuras de cara al comienzo del curso escolar, las reformas en los espacios verdes de la barriada de las autonomías y el equipamiento de otras barriadas y de la pedanía del puerto de la Encina, donde se construirá además un consultorio médico. Otras obras se van a centrar en la reurbanización de la calle Puentezuela, en una intervención en el conjunto histórico del municipio y en la zona arqueológica, así como actuaciones en otros edificios públicos para su mantenimiento y conservación. Este nuevo plan incluye también la remodelación y adecuación de zonas ajardinadas en diferentes barrios de Osuna, actuaciones en los restos arqueológicos de la calle Calde Negro, la adecuación de las zonas verdes en el vivero municipal y la reforestación de la laguna Hoya de las Turquillas. Un nuevo plan cuyo presupuesto global para la consecución de todas estas obras es de casi 1.200.000 euros, de los que más de 400.000 serán para sufragar el coste de los materiales y los otros 780.000 se invertirán en mano de obra, permitiéndose la contratación de 569 peones y de 116 oficiales a lo largo de la ejecución de todas las obras del plan.